Este es el equipo del Inspiron 15-20 Muy buen estado, no tiene un solo relleno en el tablero Lo que son el teclado Perfecto acá, lo único serían estos ticlos que están de pronto un poco desgastados Pero el resto están en perfecto estado Este es el equipo La parte superior, como pueden ver está en muy buen estado Estos dos puertos USB Selector de tarjetas Se quemador En el marco de este importante encuentro se le mira un homenaje Selector de tarjetas Selector de tarjetas